Ahí está, ahí está. Lo estamos mostrando. Eso es lo que pasa cuando vas a salir. Proceso 1. Aquí tenemos a este señor que le pagamos. Cada vez que vamos a salir. Miren el cielo, lo lindo que está. Me estoy muriendo del frío, horrible. Fuck. Fuck. Tengo que limpiar los lentes. Me veré en la hora. Hola, baby. Sí. Hola, guapo. Hola. Está haciendo mucho frío. Qué gusto. Me regreso un beso. Este. Hola. Este cara es chistico, pero no entro. Es muy grande. Con los ojos medio... Eso. Nadie sabe quién soy yo. Y Maluma. Vieja loca de miércoles. Te lo quieres comer. Sí. Son chaki, chaki... Sí. ¿Como? Me gusta. Me gusta cuando... Lo me gusta cuando se rompe. Me gusta cuando se rompe. Jajajaja Parece que ya no va a ser venta, no va a ser puerta Copyright Copyright Bueno Vamos a no se que Ahorita lo he trasladado a donde vamos No quiero copyright Hemos llegado al santuario Y he venido a Walmart Otra vez Ok Y aquí estamos en donde sucede la magia Donde nuestras carteras lloran El dinero se expande Y aquí vamos ¿Que vamos a buscar? Podemos buscar Para el teléfono Me siento raro cuando bloquean en público Este famoso Es famoso Famosísimo Buscando ¿Que es lo que vamos a buscar? Un case Un case Un protector No, un case no Un forro para el teléfono ¿Que es esto? No La quiero Ya no la quiero Esto es una Cornetica Para cuando no se esté bañando Dura 6 horas Pero cuesta 49 Pero cuesta 49 Muy caro Muy caro Vene a Walmart ¿Que pasa? Vinimos por ti Ustedes quedaron también Alex ¿Dónde está el culpable? ¿Dónde está el culpable? Tu eres el culpable Que haya pasado esto en nuestro carrito Salimos con un mugre de vaina Que necesitamos Porque siempre necesitamos Ahí está mi chaqueta Entonces Culpa de este señorito Que viene hoy un case a su teléfono Y nosotros Y nosotros Como siempre salimos con el 300 mil vainas Pero necesito Yo necesito un suéter A juro Para botar uno que tengo en la casa Que ya no voy a usar más Es por la número 10 Por la número 10 ¿No? No Entonces Aquí voy a mostrar Que llevamos en el video En el video En el carrito Ese niño compro eso El otro compro esto El otro compro esto Si todo esto es de él Para el más fácil Dejarlo así No sé nada No sé nada I don't know A ver si Necesitamos ayuda Si Si Ay no lo que yo quiero es el otro El azul No sé nada 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 Pero bueno Aquí estamos pagando Ya saben Cuando venga para Para un Walmart Y este Todo en oferta Hay que agarrar la oferta Por supuesto Y eso es lo que siempre hacemos nosotros Porque todo lo que tenemos aquí Es en oferta ¿Verdad? Todo Vale la pena la avenida del Walmart Siempre Siempre Pero Cuando no tienes dinero Dios mío Me salió el monco La lágrima Todos hemos pasado por ahí Pronto Nos ganaremos El Lotto ¿Cómo ganamos? Es 649 Es 649 No El Lotto siempre tenemos Pero bueno muchachos Espero que hayan disfrutado esta avenida del Walmart Aunque no pude grabar mucho Porque Se ha rechado Se ha rechado Se ha rechado Ahí está Ahí está Ahí está Entonces bueno Creo que voy a estar poniendo Voy a estar posteando videos toda la semana De la semana que viene Desde hoy Bueno Desde hoy que ustedes lo van a ver otro día No hoy No sé cuándo Porque realmente estoy bien Bien despegado de mi canal de YouTube Después que me invitaron a hacer el rewind Ay no sé, no sé qué, no sé si me vieron por ahí, a lo atrás de la baixa. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Y tú de qué te ríes? ¿No crees? Tu pensamiento. Tu pensamiento, ¿eh? Tu pensamiento. Un loco lucho. El niño viendo su... ¿Quién más primero? Yo, que tengo poquitas cosas. Todas tus cosas están aquí. ¿Qué? Yo tengo. Pero bueno, voy a estar subiendo este video pronto en el canal. Y ya bueno. Ya los estaré viendo en un próximo video. Espero que te suscribas y comentes. Antes que la gente me diga, mire señora apaga esa cámara por favor. Apaga el teléfono. ¡Suscríbete al canal! Gracias.